1, 2, chequeo de la seguridad, 3, 4, 5 y 6, listo, listo, vamos a la cuenta de 3, 1, 2, 3, y este es la capa, vamos corriendo, sigue corriendo, sigue corriendo, sigue corriendo, bien 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 bien, listo, muy bien, excelente, correo muy bien, vamos a la mano izquierda, agarrete y te metes en la silla, Vamos, 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 eso, ya vas cómodo, ahí si, la mano aquí por fuera, para la cámara va, eso, muy bien Andrés, excelente, uy no, esto es mucha, muy bien, muy bien Andrés, cuanta la esta, de ascendencia, ¿Quién se le ocurrió a la historia? ¿Por primera vez? ¿Quién se le ocurrió a la historia? ¿Por primera vez? ¿Quién se le ocurrió a la historia? ¿Sí o qué? Sí, ya va a estar muy bacana. Vamos a buscar la sentencia por aquí. ¿Eso se va sintiendo que va a empezar a jalar? Sí, sí, tenemos sensaciones, pero también depende del pilotaje, tenemos sensaciones, y este GPS hay que parirnos con el pará, sí, 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 y nos va, la cabela nos transmite también información, a través de los mandos, y bueno, las pedidos, ¿y el pito es qué? ¿Qué? ¿Qué está diciendo cuando pinta? ¿Qué? Estamos subiendo, ahí, ahí, sí, la intensidad que debe decir, ¿qué tan rápido? ¿Qué tan rápido? En metros por segundo. Eso, ¿qué tan rápido? Eso, ¿qué tan rápido? Eso, ¿qué tan rápido? Sí, hola, doctor Hernán. De Buenavista. De Buenavista. ¿De dónde viene Andrés? Hay que venir, hay que venir. Ahorita estamos en Armenia. No, bueno. Pero nosotros vivimos en California con mi esposa y los novios. La niña que voló primero. Con la niña. Con la niña de gafitas. Eso. Esa es mi esposa y mi hija. Sí, Nancy. Sí, correcto. Sí, correcto. Time to land, baby. Ajá. Muy bien Andrés. Muy bien. El vuelo es espectacular. Se toca volver. Sí, sí. El vuelo es espectacular, toca volver. Sí. Por ejemplo, Nancy me dijo de su condición especial de las rodillas. Entonces, entonces yo estaba atento de no hacer la correa, de esperar el mejor momento para despegar en cuanto a tiempo. Entonces, por ejemplo, esa condición, esa condición era para tener en cuenta. Claro. No, ya quedó muy contenta. Ya quedó muy contenta. Ya quedó muy contenta. Ya quedó muy contenta. Mi prima vino hace 8 días. Sí. Carolina. No sé si la vio. No sé si la vio. No sé si la vio. Vamos con ella. Hace 8 días. Quedó súper contenta. Bueno, empezamos por aquí en una misa allí arriba. Me parezca que yo la vio. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Es un gran tránsito con esto. Si, claro, recor降semos que no vamos a ver qué la ropa es que no tenemos que ir. Sí, 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 la prioridad es que va más bajito. Por el tema de seguridad, entonces, que está más bajito. Nos bailamos como nada, yo estoy muy sostenido en este momento, lo que es más bajito, entonces. Ok, un colchón. Lockdown. Ya casi va a aterrizar. Aterrizando. Arriba el estipito. Muy bien, Andrés, muy bien, excelente. ¡Eso! Muy buena, Andrés. Muy bien. Buena, Hernando, gracias.